El COE cantonal decidió que Santo Domingo continuará una semana más en Amarillo. Asimismo seguirá la restricción vehicular en los accesos de las vías principales durante ocho días más. Tomar decisiones que nos competan de acuerdo al territorio. Así como dijimos, a ver, que la gente se distancie, ya entonces cierre eso, que mejor priorice a los peatones y no a los carros, y eso hemos hecho porque depende de nuestra decisión de territorio. En el Cantón se reportan entre 55 a 60 casos de COVID-19 al día. Pero pese a estas medidas, los contagios no han disminuido. Según estadísticas otorgadas por el COE nacional, en la provincia hay 2.685 casos positivos, pero aún falta mil resultados que el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública debe entregar. En cuanto a los fallecidos, la cifra entregada por el COE cantonal detalla que existen 352. Nosotros hacemos los análisis por fecha de primeros síntomas y nosotros ahora tenemos un gran número de pruebas, o sea, de resultados de pruebas pendientes en llegar. Hoy, que es 15 de julio, todavía nos han llegado, solo nos han llegado las muestras hasta el día 5 o 6 de julio. Tenemos un retraso alrededor de 10 días. Las ocho clínicas de la red privada en la provincia tienen 110 camas hospitalarias ocupadas de las 179 disponibles y en unidades de cuidados intensivos, 12 de las 17 que hay. En la red pública, las camas de unidades de cuidados intensivos están ocupadas en su totalidad. No hay espacio para más pacientes graves. Todos los positivos y todos los contactos de alto riesgo deben quedarse en casa. Esa es una población muy vulnerable que puede contagiar a la mayoría de las personas. Y estamos proponiendo también que se queden en casa las embarazadas por el riesgo que tienen la vulnerabilidad de la mujer embarazada y también nuestros mayores de 65 años, porque es la edad que más fallece, de mayor letalidad. La gente no hace caso, se pone a hacer más fiestas clandestinas y sigue el contagio, sigue el contagio. Que vayan suave contagiándose es la única manera de poder llegar vivos en los próximos meses. Esa es la única ventaja, porque quiere contagiar, vamos a contagiarnos. La aglomeración de personas en las entidades públicas es una de las situaciones que más preocupa. La mayor cantidad se registra en Ban Ecuador. La parroquia rural La Villegas lidera las cifras con 40 casos. Le sigue Luz de América con 33. En cuanto a las parroquias de la zona urbana, están Río Verde y Santo Domingo con 505 y 477 casos, respectivamente. Las autoridades priorizan las zonas de Ucom 1, Plan de Vivienda, Santa Marta y Libre Ecuador, donde se concentra el mayor número de contagiados, aunque los controles por esas zonas son escasos.